Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por mí Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también La alegría Ninguno de ellos Te querrá Como yo Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás No terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si he de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcancé Una vez lo vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Sé que estás ahí, que te encontraré Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcancé Más allá de toda gloria del orgullo y el valor El poder de un héroe está en su corazón El amor al tractor del orgullo y el valor Te encontraré y el amor ah No importa la distancia Junto a ti estaré Con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Vendré Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Amén Gracias por ver el video 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 Maybe there's a God above And all I ever learned from love Was how to shoot at someone Who outdrew you And it's not a cry you can hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken Alleluia 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 Gracias por ver el video.